¡Por las ramas! ¡Tuya! ¡Magic Cleo Lanza va a hacer un triple I! ¡Eh! ¡Eh! ¡Toma triple! ¡Ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tomate! ¡Ah! 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 ¡Ach! ¡Ah! ¡Tomate! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Que se cae! ¿Qué hacemos? ¡Claro! ¡Eso es! ¡Hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mochipanda! Casco, manguera, sirena. ¡Vamos a rescatar a Tomate! Tranquilo. Pronto estarás persiguiendo balones otra vez. Somos la brigada de bomberos de Cleo y Cuquín. ¡Venga! ¡Casi! ¡Un poco más! Hace falta un plan B. ¡Omate! ¡Ki! ¡A que ahora sí quieres bajar! ¡Casi, casi! ¡Le rescataremos! ¡Ser bomberos mola! ¡A que ahora sí! ¡A que ahora sí! ¡Un poco más! ¡A que ahora sí! ¡A que ahora sí lo que se han enganado! ¡A que ahora sí lo ha enganado! ¡Cuáles son las notas! ¡A que ahora sí lo ha enganado! ¡No, no! ¡Gracias! 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 ¡Yujú! Equipo, la brigada de bomberos de Cleo y Cuquín ha rescatado a Tomáton. ¡Bien! Toma, pero cuídalo bien, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Mate! Bueno, pues lo rescataremos otra vez. Y lo mejor es que por fin sé que quiero ser de mayor. ¡Bombera!